Bueno, mi nombre es la pastora Wanda Rolón, por la gracia de Dios estudié Administración Comercial, luego estudié Teología, tengo un doctorado en Divinidad y por la gracia de Dios, pues soy pastora de la Iglesia de la Hacienda Antigua de Toalta, hace 34 años. Conocí al Señor cuando tenía 19 años de edad, no voy a decir de edad, ¿verdad? Pero a los 19 años de edad, estando recién casada, conozco al Señor como mi Salvador, lo acepto. Desde entonces el Señor me hacía el llamado, pero no fue hasta que tuve más o menos 24 años, que fue que Dios puso en mis manos una congregación de 7 personas, 2 adultos y 5 niños. Y en aquel entonces pues yo trabajaba para la banca hipotecaria, desempeñándome como oficial de préstamo. Más adelante fui promovida como gerente y era underwriter de las primeras personas que pudieron aprobar préstamo, ¿verdad? Sin tener préstamos federales, FHA, veterano y convencionales. Y me desempeñé en esa profesión como por 15 años. Bueno, ser madre yo creo que es el regalo más grande que Dios te puede dar. Yo me siento muy honrada de ser madre de dos niñas, una por decisión y otra por nacimiento, que la tuve en mi vientre. Ambas son una bendición. Marisol es una sielva del Señor. Me ha honrado a mí, a sus padres, pero primero ha honrado a Dios. Me ha regalado tres nietos preciosos. Dana igualmente con su esposo, igual que Steven, que es mi yerno, esposo de Marisol. Así que yo no tengo dos hijas, yo tengo ahora cuatro hijos, porque tengo dos varones que son mis yernos y tengo mis dos hijas y cinco nietos, producto de estas dos maravillosas niñas que Dios me dio. Yo pienso que ser esposa ha sido para mí regalo grande, aparte de mis hijas, es mi esposo. El pastor Pablo Ortega, quien hoy día es un ministro, siempre fue un hombre muy vertical, muy integral, me complementó en mi vida, yo era muy joven y él siempre fue esa parte, digamos, estructurada. Y le doy gracias a Dios porque en estos 40 años de matrimonio, pues hemos vivido muy felices y seguimos porque él es bien importante. Anécdotas, pues mira, ¿qué te puedo decir? Todo lo normal de una familia, de los niños, de las travesuras, diferente porque yo tenía que pedir asistencia al diácono, que era los muchachos y todo eso. Pero en términos generales, muy buena la experiencia. Yo pienso que hoy en día hay muchos ministerios que están emergiendo de muchachas, mujeres, que nunca pierdan su femenidad. Somos esposas, somos madres, somos ministros, pero siempre mantengamos, no somos mujeres, supermujeres, somos mujeres en las manos del Señor, que no perdamos ese rol de esposa, que tenemos una cabeza que es nuestro esposo y el hecho de que yo sea tan vocal y que haya tenido un llamado tan fuerte como el que tengo, el que conoce más de cerca nuestra vida y ministerio sabe que el pastor Pablo es la voz cantante en nuestro hogar y que la pastora Wanda es su misa o su esposo y lo que hacemos hoy es que nos complementamos de uno al otro, que la mujer de hoy nunca pierda esa femenidad, ese don especial que Dios le ha dado, que nunca permita que ni el ministerio, ni la gente, ni nada dañen esa imagen que debe tener como una dama, como una mujer que se respeta a sí mismo y que a su vez pues hace que otros la miren porque honra a Dios y es una mujer conforme a Probebios 31, una mujer virtuosa. Yo nunca ni quería ser pastora y Dios me llamó y la palabra apóstol pues yo sé que muchos no la entienden y me juzgan por ellos, no puedo dejar de usarla porque entonces estaría diciéndole a Dios te equivocaste conmigo, el ministerio apostólico no es otra cosa que alguien que ha sido enviado a establecer el reino de Dios. Yo lo entendí claramente porque antes yo miraba con recelo esos que se llamaban apóstoles porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablando que había muchos que se llamaban apóstoles pero en verdad no lo era, el ministerio apostólico tiene frutos, hoy en día cualquiera se quiere llamar apóstol y ni siquiera ha sido un pastor y yo pienso que primero tiene que tener los frutos y que sea Dios quien te llamó, pero realmente yo soy Wanda Rolón, yo no tengo problema yo soy la pastora que canta, la pastora Wanda, la esposa de Pablito, la mamá de Marisol pero entiendo que sí, que creo que la evidencia está clara de que sí soy apóstol por los frutos que llevo en mi vida y las iglesias que han nacido de este ministerio y siguen naciendo Dios nos ha embarcado en esto de las comunicaciones hace más de 20 años, nuestras en ministerios radiales y televisivos llevo 33, al año de comenzar el ministerio ya yo estaba en radio y en televisión llevo como 30. Gloria a Dios por Jesucristo creo que apremia el tiempo de predicar a Cristo, de decirle a la gente que Jesucristo es el Señor y que no hay otro en el cual pueda ser salvo, así que mi llamado es a comunicarle a la gente del amor de Dios, así que mi proyecto inmediato va a seguir siendo evangelizando y echando para adelante esta juventud como ustedes para que lo que yo no pueda alcanzar ustedes lo puedan alcanzar en mayor escala. Si me dieran escoger, creo que ser mujer acapara muchas áreas porque la mujer sabe edificar su casa está de cerca con su familia, puede tongonear a su esposo, a sus hijos no tiene que llevar ese rol así tan firme y tan fuerte, sin embargo a la vez puede ser consoladora y puede ser maestra y creo que ser mujer para mí ha sido lo más bello y mujer si te hace feliz y honrada de ser mujer, ejérzalo a la altura, a la cabalidad que Dios te llamó que el tiempo con tus hijos no tiene que ser todo el tiempo porque sabemos que los compromisos actuales requieren de nosotros trabajar, estar fuera del hogar mucho tiempo, pero el poco tiempo que tengamos con ellos sea un tiempo de calidad y que le inculquemos y reconozcamos que delante de Dios somos responsables de esa criatura, no son nuestros, son del Señor pero el Señor nos lo dio a cuidarlo.